Primero quiero darle las gracias a la señora Intendenta Yolanda Vega porque nos ha cedido este espacio para poder funcionar en la Municipalidad de Cerrillos, lo que trae al municipio y a nuestro registro, digamos, una incorporación que puede ser más ágil para la tramitación de las cosas y más centralizado. Justamente se está estudiando la mayor cantidad de trámites que puedan facilitar al vecino y que sean dentro de las oficinas municipales como una función más, sin dejar de ser registro civil, que sabemos que pertenece a la provincia. Todos los trámites que se realizan en la Casa Central se pueden realizar aquí. Incripción de nacimientos, trámites de documentación, renovaciones. La idea es llevar el registro civil a cada rincón de nuestra querida Salta. Es una necesidad básica la identidad, un derecho constitucional primero, la identidad de las personas, así que es un pedido del gobernador que no exista en la ciudad, en la provincia de Salta, una persona sin documentar. Así que bueno, ese es el mayor anhelo de esta gestión, poder llegar a todos los parajes, lugares, algunos inhóspitos, para poder darles este derecho a todos los ciudadanos. La verdad que para mí es un gusto poder colaborar con el gobierno de la provincia. Continuando con los lineamientos del señor gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Sáenz, de trabajar aunadamente en equipo y sobre todo de aunar los esfuerzos debido a que los recursos cada vez son más escasos. Tenemos que optimizar los recursos y por eso hemos cedido un espacio para que pueda trabajar el registro civil. Y desde el municipio también creemos que las políticas públicas delineadas por el señor gobernador para trabajar al lado de los vecinos, junto a los vecinos y que pueda estar dentro de lo que es el edificio municipal. Es muy bueno para nosotros concentrar todas las oficinas y que estemos más cerca del ciudadano.